Hola, muy buenas tardes amigos, tengan todos ustedes, los saludamos este día viernes, ya que estamos a día 12 de febrero, no perdón, 10 de febrero, ya queremos adelantarnos al día de San Valentín. Bueno, saludamos a todos aquellos que lleven el nombre de San Silvano y San Escolástica. Bueno, les saluda Blanca López, en ausencia del licenciado José Juan Llamas Saldívar. Bueno, vamos hoy con el resumen de noticias de esta tarde. Servicio de emergencias 911. Gracias. 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 Amoso. Garcia. och 14 horas, 24 horas después. Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com